Hoy veremos como Homero viaja a un lugar desconocido y bastante perturbador Su familia hará todo lo posible para rescatarlo y ayudarlo a volver a casa Así que ponte cómodo, que esto es... Homero al Puro Pero antes, gracias a los miembros del canal, ahora sí comencemos Que empiece el juego Esto se va a poner feo Todo inicia con Homero desesperado, ya que sus cuñadas llegarán en cualquier momento Quiere esconderse en el armario, aunque el puro pedo, ya que Bart y Lisa le ganaron Debajo de la alfombra se esconde el perro y el gato Así que desesperado por ocultarse Y como las cuñadas están en la puerta, mueve el librero para meterse detrás Pero todo se va a la caca, ya que su codo atraviesa la pared Homero dice que eso es una referencia al programa de la dimensión desconocida Mars le abre la puerta a sus hermanas Como está lloviendo, llevan sus abrigos al armario Allí encuentran a los chicos, a quienes no le queda más remedio que saludarlas Ellas están cerca de Homero, así que decide arriesgarse y cruzar la pared Llegando a un lugar bastante extraño ¡Me lleva la cachetana! De repente comienza a hablar Les dice que está en un lugar desconocido Y lo peor es que no sabe cómo salir de allí Que le llamen a alguien, ya que está atrapado Flender llega a buscarlo Con su escalera revisa el techo Pero no logra nada Homero inspecciona el lugar Ve a los peces Y después se pone a buscar algo para comer En eso un cono se choca con su trasero Él lo tira El pedo es que al caer Crea un agujero Que poco a poco va incrementando su tamaño Esto se va a poner feo El rebrón de alegría Junto a otros habitantes de Springfield Llegan a su casa El religioso le dice que si ve la luz la debe seguir Aunque se electrocuta El doctor le pide que describa cómo es el lugar Homero les dice que es como la película Tron El pedo es que nadie la ha visto Después el científico dibuja una puerta Y les dice que Homero está La tercera dimensión Oye despacio cerebrito Ellos viven en la segunda dimensión Y Homero se encuentra en el plano Conocido como la tercera dimensión El jefe Gorgori se harta de todo eso Así que para rescatar a Homero Le dispara a la puerta Las balas entran Ocasionando que el agujero Aumente su tamaño Y todo comienza a caer El abuelo llega decidido a rescatar a su hijo Pero como no hay tiempo para eso Bart se ata Y corre en búsqueda de su padre El agujero ha cubierto completamente el plano Así que Homero debe saltar para tomar a Bart Pero vale caca Y caen Por suerte el bar salió Aunque Homero llegó a nuestro mundo Donde se muere de miedo Ya que dice que allí las personas son bastante feas Lo único bueno es que venden pasteles eróticos Terminando así esta historia Muchas gracias por llegar hasta el final del video Y por todo tu apoyo Espero verte en el próximo resumen